La Orquesta Femenil Sofía Cancino Esta orquesta es la primera de su tipo en toda la península de Yucatán y su nombre es en honor a la primera mexicana directora de orquesta Sofía Cancino quien también fue la primera mexicana en todo el país en componer una sinfonía a principios del siglo XX. La Orquesta Sofía Cancino fue creada con el propósito de crear un ambiente seguro y artístico para resaltar los talentos musicales femeninos que hay en Campeche. Fue fundada por la maestra Miriam Rea Sunza y está bajo la dirección musical de la maestra Ana María Pérez Abreula Valle. Son un total de 17 integrantes de entre 12 y 40 años quienes la conforman. Las talentosas chicas deleitaron a los presentes con canciones como Bad Romance, It's My Life, Mamma Mía, Piel Canela y muchas más. Con este evento cumplen dos años de formar la orquesta y de participar en eventos del Día Internacional de la Mujer. La orquesta es una oportunidad abierta para que las mujeres instrumentistas tengan un lugar exclusivo, generado y ganado por ellas mismas, rindiendo homenaje así a su fortaleza y sus voces, conjugando melodías sin distinción de género. La orquesta es una oportunidad abierta para que las mujeres instrumentistas